Y el burro Sigue Mi burrito sabanero voy camino de Belén Que Belén, que Belén Mi burrito voy va caminando Mi burrito va cantando Que Belén, que Belén Fue camino de Belén Yo soy un niño perdido Yo quiero ser un bebé Para casarme contigo Hasta esta menina Yo soy el chichí Voy a trabajar solo para mí Yo lo mato pero Imagíneme otra vez Toca la guitarra Dime La Juana Dime Affin Adiós Anticina Me ¡Ah, no!